Con tristeza Barranca Bermeja recibe la noticia de la despedida definitiva de la Alianza Petrolera de la ciudad para convertirse en Alianza Fútbol Club, equipo oficial de la ciudad de Valledupar. Henry Correa, director de Inderva, habló al respecto. Tengo que decir hoy con tristeza que hoy ya conocemos de manera oficial la salida de Alianza Petrolera, pues una decisión ya tomada por su presidente. Hay que recordarle a la gente que a pesar de toda la voluntad de nuestro alcalde del Instituto del Deporte para que ellos reconsideraran tomar esa decisión de llevarse el equipo, pues no fue posible diciéndole a Barranca Bermeja que es un equipo, es una empresa privada y que finalmente ellos tomaron una decisión de irse de Barranca e irse para Valledupar. Asegura Henry Correa que hay varias opciones para que Barranca Bermeja vuelva a tener fútbol profesional colombiano. Sin embargo, hay que revisar la mejor opción para que en un futuro no se repita esta situación. Tengo también que decirle a Barranca Bermeja que el distrito ya está trabajando fuerte porque muy pronto volveremos a tener el fútbol. Vamos a reconsiderar qué es lo mejor, qué es lo que necesita Barranca. Vamos a basar en los procesos de la ciudad, vamos a comenzar a trabajar sobre ese tema para revisar qué es lo mejor para Barranca. En cuanto a la posibilidad de que Águilas Doradas tuviera como sede al puerto petrolero, aseguró Henry Correa que solo son especulaciones, ya que hasta el momento no hay conversaciones concretas sobre el tema. El tema concreto de Águilas Doradas son solo especulaciones, hay equipos del fútbol profesional que están interesados en venir a conocer, más adelante pues les daremos a conocer como nombres de equipos interesados, pero nuestra primera intención es que pronto vuelva el fútbol profesional a Barranca. Finalizó el director del INDERBA asegurando que Barranca Bermeja tendrá un final feliz y la posibilidad de tener fútbol profesional colombiano, además de la opción de ir construyendo desde cero un equipo con identidad barranqueña.